Pero te darás cuenta de lo que sentía por ti Y ahora que va a terminar Ya no habrá marcha atrás Te arrepentirás, pues ya no estaré ni un segundo más en tu vida Y no olvidarás que fui yo quien te amó de vez Ahora estás feliz, pero sabes que me duele Que el motivo no soy yo ya que cambiaron los papeles Estaré tranquilo y que tu recuerdo vuele Voy a hacerme el frío pa' que el tiempo me congele Por más que quiera que vuelvas ya no vendrás Y los besos que me dabas sé que a otros se los das Para volver a lo de atrás Tienes que dejar tu orgullo y no es lo tuyo, no lo harás Tome impacto, me retracto, si alguna vez hice un pacto Intolerable a tu tacto, ya no soy tu artefacto Estoy harto de fingir que el corazón está intacto Pero lo entiendo, lo estás haciendo en el momento exacto Y es justo ahora, cuando otra persona sí valora Si lloró pormigo llora, lo malo no lo empeora El reloj amanza, pero ya no importan las horas Porque cada segundo que pasa tu recuerdo se evapora Pero te darás cuenta de lo que sentía por ti Y ahora todo ya termina Ya no habrá marcha atrás Te arrepentirás Pues ya no estaré ni un segundo más en tu vida Y no negarás Que fui yo Quien te amó de verdad Hoy termina la tormenta Intenta al menos darte cuenta Cuenta las veces que estuve contigo Hoy no te arrepientas Sé que hoy te vas Pero hay algo que me alienta Siempre di todo de mí Yo no merezco que mientas Dime ¿Qué pasó con los planes por cumplir? No creo que nuestro amor se haya espumado así Porque sí Juro que estaré bien No te preocupes por mí Si yo aprendí a vivir contigo Aprendería a vivir sin ti Ya no hay marcha atrás Hoy hay que seguir adelante Así va a ser que ver para atrás Ya dolió bastante No te deseo el mal Alguna vez fuiste importante Tú no me amabas Como no lo vi antes Ya no estaré Me iré lejos de ti Ya lo verás Te extrañaré Lo sé Pero no volveré jamás Le di mi vida Mis sueños Mi tiempo y paz Y lo siento No pienso darte Ni un segundo más Pero te darás cuenta De lo que sentía Por ti Y ahora todo Ya no habrá marcha atrás Te arrepentirás Pues ya no estaré Ni un segundo más En tu vida Y no me amabas Que fui yo Quien te amó De verla A veces duele aceptar Que ya no podré estar con ella Aunque sé que con eso Por dentro es lo que me atropella Quería pasar contigo Solo una noche de estrellas Pero jamás me di cuenta De que no dejaras huella Un día vienes y me ves Hacia el otro todo lo olvidas Y aún así quieres que sienta Que eres parte de mi vida Querida Tu mirada no se ve tan convencida Y ya no pienso estar ahí Pa' que te sientas protegida Tomaré mi camino Espero tú también lo hagas Y lo que me prometes Tu orgullo se lo traga Y todas tus mentiras Otro día es que las pagas Solo quiero que te vayas Y esto solo lo deshagas Yo por fin sería libre Y estaría solo riendo Mientras más sola te quedas Al estarte decidiendo Mira que lo mío no es juego Lo que estás viendo Es como querer todo Y al final salgas perdiendo Pero te darás cuenta De lo que sentía por ti Y ahora todo ha terminado Ya no habrá marcha atrás Te arrepentirás Pues ya no estaré ni un segundo Más en tu vida Y no miras Que fui yo Quien te amó de verdad